Y esto es Lo Nuevo Nuevo con el poder Tópica Hay la copia que traigo yo, tiene ritmo, tiene sabor Con cadencia tu gozarás, mueve, mueve al son del compás Si tú quieres puedes bailar, al sabor del poder Tópica Vamos nena, ven a bailar, de jaloncito te va a encantar Y en Rancho Gubilla, así lo goza, Johnny Tolosita Hay la copia que traigo yo, tiene ritmo, tiene sabor Con cadencia tu gozarás, mueve, mueve al son del compás Si tú quieres puedes bailar, al sabor del poder Tópica Vamos nena, ven a bailar, de jaloncito te va a gustar De jaloncito, de pegadito, vete mi nena, vamos a bailar De jaloncito, apretadito, baila mi cumbia, no pierdas el compás De jaloncito, de pegadito, con este ritmo te mueves con sabor De jaloncito, apretadito, oye mi nena, ven a bailar Y así lo bailan, en la ciudad de Rocaraylera Matías Romero, Józenla Y también para ti, Francisco Filióa Mijangos Allá en Lagunas, Oaxaca Chico, chico Para Bahía, Cucatulco El puerto de Sanidad Cruz, Juchitán El Juan Lefe, de Borobosa De jaloncito, de pegadito, vete mi nena, vamos a bailar De jaloncito, apretadito, baila mi cumbia, no pierdas el compás De jaloncito, de pegadito, con este ritmo te mueves con sabor De jaloncito, apretadito, oye mi nena, ven a bailar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila ¡Gracias!